Música Un solo variador, por favor señores Un solo variador En la llegada, dos jueces, por favor Vamos a la partida Hace rato hemos anunciado Música Caillomirita, hermosa mujer Luna, regla, regla Caillomirita, hermosa mujer Luna, regla, regla Con chiquillitos, con el de cuña De sus largas prensas Arrojado con el verde Con el verde Y al amar Esa linda Caillomirita Con su renacito en su cara Cuando llegó el vidrio De una linda mujer Música Música Caillomirita, hermosa mujer Caillomirita, hermosa mujer Caillomirita, hermosa mujer Caillomirita, hermosa mujer Música Salasalegó 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 Si no es que él es, la siguiente carrera. Muchas gracias. Cuida más. Esa música, como esta bandolita seleccionó, rompe las cuerdas. Invisión para el día de hoy, a partir de 6 de la noche, al local Guaytapata, todos nos elegimos para poder bailar y gozar las últimas consecuencias. También agrupación Sentimiento Gallo Mino, ameniza todo tipo de eventos, como matrimonios, cumpleaños, corte de pelos, bautitos y mucho más para los contactitos llamar. Esta música, rompen las cuerdas, recibieron. Oye. Para llegar a esta huacacha, mi pulmante y mi arista. Mira más. Para llegar a esta huacacha, pasan hasta el huyareta. Esa música, rompen las cuerdas, recibieron. Música Esa música para todos los aficionados, acá yo, bailes y cantantes. Música Salud, salud, pues esa recita de Equipeña, orinemos, orinemos. Música Se vienen más agrupaciones. Música Tócalo, tocalo esas bandolinas, el destino. Recuerda, recuerda. Música Y luego están las chicas, con esta puñequita del amor. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Más noches, el presente del local Guaytapata. Música Oiga. Música Oiga más. Música Música Claro que sí. Así, 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 así. La música galluvina. Multimando la música galluvina. Los alegres de Cañoba. Siempre presente. Música También Manoche estará presente, Flor Andina de Bosca, el local Guaytapata. Amigo. Amigo. El Juan del Ángel también estará presente ahí. Música 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 Música